Querido paisano, igual que tú, un millón doscientos mil mexicanos vuelven a su tierra en esta temporada. Y esta vez nos hemos preparado como nunca para recibirlos. Yo personalmente voy a estar al pendiente de que durante tu viaje y tu estancia en México recibas el trato que mereces. De lo contrario, llámanos a los teléfonos que aparecen en la pantalla. Bienvenido a casa. Secretaría de Gobernación.